Bienvenidos a Llaneira de Aviación. Nos complace atenderlos en su vuelo a bordo de la aeronave Cessna Gran Caraván 208B. Nuestra seguridad y de nuestros pasajeros es lo más importante. Recuerde siempre que dentro y fuera de la aeronave deben seguir las instrucciones de la tripulación. Está prohibido fumar el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas antes y durante el vuelo. No hacer uso de dispositivos electrónicos durante el vuelo a menos que la tripulación lo autorice. Consulte las tarjetas de información ubicadas dentro de la aeronave. Todo equipaje de carga y de mano, así como los pasajeros, deben ser pesados antes del vuelo. Esta aeronave cuenta con cuatro salidas de emergencia. Las dos primeras están en la cabina de la tripulación. Para accionar, se gira la perilla hacia la cola del avión y se baja la escalerilla que se encuentra al borde de la puerta. La tercera es por donde ingresarán al avión. Hale la palanca y gire hacia arriba para desasegurar. La segunda manija de igual forma y se baja la escalerilla. Los pasajeros no deben desembarcar la aeronave hasta que sea anunciado por la tripulación. La última es la puerta de carga que se divide en dos secciones. La primera se opera girando la manija superior hacia la cola del avión para desasegurar. Quedando libre la segunda. Esta se gira hacia arriba para abrir ambas secciones. Tenga precaución con el exhausto al descender de la aeronave. La tripulación y despacho revisarán objetos sueltos en la cabina y estos podrán ser ubicados en la bodega de carga. Esta aeronave cuenta con dos extintores. Uno en la parte trasera de carga junto al equipo de primeros auxilios y el equipo de supervivencia. El otro en la puerta de la cabina de tripulación, ambos dentro del avión. Para accionarlo, ale el seguro y presione. Para abrochar su cinturón, inserte la punta de metal en la hebilla. Para abrir, levante la tapa de la hebilla. En caso de emergencia, ponga la cabeza en medio de las piernas y sus manos en los tobillos. Con su chaleco salvavidas, abroche las correas en la parte delantera. Al salir del avión, inflelo tirando las manijas rojas. De ser necesario, solicite tapa oídos a la tripulación. En caso de evacuación de la aeronave, la tripulación accionará el comando Evacuar, Evacuar, Evacuar. Una vez se haya dado la orden y haya bajado la tripulación, deberán caminar 20 metros a 45 grados hacia el lado del frente del avión. Tenga presente la posición del interruptor de transmisor de localización de emergencia portátil ELT. Este debe ser activado en modo ON. Este es activado solo en tierra. Cualquier duda, por favor consulte con la tripulación o personal de despacho. Recuerde siempre en todo momento durante nuestro vuelo, tener en cuenta nuestras normas de seguridad. Gracias por seguir nuestras recomendaciones para un viaje más seguro. Gracias por volar en Llanera de Aviación.